Bueno, estamos con Juan Villavicencio, es muy conocido porque él anda por las calles con ese bastón blanco, con el timbre, y ha visitado muchas veces también nuestros estudios. Bueno, él se acercó con un montón de elementos que creo que la cámara los está tomando. Igual voy a hacer un acercamiento para que ustedes puedan ver el detalle de las cosas que trajo aquí. Ahí se ven. Contame qué trajiste, Juancho. Dos vueltas caramelos, que son 200 caramelos. Después una caja de lápiz, que son 12 lápiz de negro, y 12 lápiz de colores también. Y después traje acá, el otro de 24, no, el de 24 traje 20, y después de 48, 5. Y una caja de goma. Bien, entiendo que todo esto era para el Javier 909 después que escuchaste la entrevista del día de ayer. Ayer, sí, sí. ¿Qué estabas? ¿Escuchando la radio a Babi Betuari? Escuché, yo no pude llegar a tiempo porque estaba en nuestros trámites que estaba haciendo, y entré entregándome entre goles a los jardines, vio, para los chiquitos de 3, 4 años. Mirá vos. Sí. Bueno, para aclarar un poco en el tema de la gente, ayer en una entrevista hablábamos con la directora del Jardín 909 porque están tratando de recolectar ropa, calzado, cacharros y demás para una feria que se va a realizar. Y bueno, que se podían comunicar al 472970, esa fue la noticia que dimos, la nota del día. Pero hoy se acercó Juan con todos estos elementos para aportar al jardín. Y nosotros que tomamos el atrevimiento de llamar por teléfono al jardín, estamos con la secretaria, ¿no? Analia, ¿es correcto? ¿Ese es el nombre? ¿Qué tal? Buen día. Hola, buenos días. Sí, sí, es correcto. Bueno, estabas escuchando Analia, Juancito se acercó a nuestros estudios y me trajo un montón de elementos como para entregarlos al jardín. Bueno, lo queríamos hacer público y queríamos que vos sepas, ¿no? Bueno, bueno, muchas gracias. Queremos agradecerle a Juancito, la verdad que es una persona muy conocida, Campo de Guajó, muy querida. Y la verdad que tenga ese gesto, estamos realmente muy agradecidos. Bueno, no es la primera vez que hace esto, Juan. Permanentemente está haciendo estas, o llevando a cabo estas acciones solidarias con respecto a jardines, instituciones y demás, por los chicos y demás. Bueno, Analia, te agradezco que nos hayas atendido y bueno, lo que quiero decirte es que están acá en Rojas 465, cuando quieran venir a buscar estos elementos, están disconegles. Bueno, muchísimas gracias y lo invitamos a Juan cuando quiera pasar a conocer el jardincito y a los nenes, que seguramente van a recibir los elementos muy agradecidos. Sí, ahora a lo mejor a los nenes yo entrego un prometedor a otro jardín y ya lo tengo en línea a ustedes para... Hablar despacito, sí, ya te puedo, porque estas veces hablamos muy rápido, yo tengo ese problema, viste que hablo muy rápido y a veces no se alcanza a entender lo que digo. Decilo pausadamente así, pero podemos escuchar. La semana pasada me entregué un metedor a los chiquititos de la escuela 9. Ah, perfecto, la escuela 9. Sí, y ya lo voy a tener en línea para entregarme un metedor porque es un estudio que estoy haciendo, porque estoy haciendo pronto algo, es un trabajo grande yo. Bueno, después nos contaste en otra entrevista. Sí, sí, sí. Bueno, te agradezco este acto que es muy generoso de tu parte, muy solidario y agradezco a Analia también que nos haya atendido. Repetimos la dirección del jardín por ahí si Juan quiere visitarlo. Bueno, Alberti y Cabillero. Muchísimas gracias, Alberti y Cabillero. Gracias, Analia. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Era cuando era la secretaria porque la directora no se encontraba en este momento. Así que bueno, Juancito, te agradezco mucho la visita y que hayas confiado en el medio para hacer entrega de estos elementos. Lo documentamos y vamos a documentar en el momento de la entrega para que quede claro, ¿no? No, no acostumbramos a hacer esto. Por lo general hay instituciones que se encargan de esto. Sí, sí. Pero bueno, no podíamos dejarte ir sabiendo que es un acto tan gentil de tu parte. Y hazte tranquilo que va a llegar. Aparte, soy muy hervido del radio y muchos años. Lo escuché ayer y hoy no pude llegar a llegar tiempo porque no hay un trámite. Así que si es medio tarde, no importa. Bueno, muchas gracias. Me voy a escuchar. Muchísimas gracias. Bueno. Chao.